El Evangelio y Vida Para este miércoles el Evangelio lo tomamos de San Mateo en el capítulo 23, versículos del 27 al 32. Por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos diciendo, Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en su contra que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Cualmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo 23 del Evangelio según San Mateo es un reproche del Señor a los escribas y fariseos que presumían de ser conocedores, sabedores de la ley, de la Sagrada Escritura, pero que no obraban de acuerdo con lo que enseñaban. Ya le había dicho el Señor a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen. Es decir, son hipócritas. Con esta palabra el Señor continuamente fustigó la actitud de los escribas, de los fariseos. La hipocresía, la falsedad, la falta de transparencia. Jesucristo es camino, verdad y vida y nos dijo que la verdad nos hace libres. Por esto el Señor reprochó con tanta fuerza todo lo que sonaba a hipocresía, a falsedad. Así lo hizo, especialmente con los de su tiempo, porque no obraban correctamente ni de acuerdo a lo que enseñaban. Hoy les dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que parecen sepulcros blanqueados. Una imagen muy fuerte para designar que ellos por fuera parecían justos, pero por dentro estaban llenos de podredumbre, de maldad. Que no venga a nosotros este reproche del Señor, que procuremos siempre obrar con transparencia, con sinceridad, con honestidad. La corrupción es también una actuación de hipocresía. En nuestra sociedad hay mucha corrupción que debería ser siempre iluminada por la palabra del Señor para derrotar esa hipocresía y ser amigo siempre de la transparencia, de la verdad, en procura del bien común. La Santísima Virgen María, mujer libre y amante de la verdad, interceda por todos nosotros. Amén.